Hola, buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente al canal de Pentax Center. Bueno, el día de hoy tenemos un caso interesante que no tenemos todos los días, así que me gustaría compartirlo con ustedes. Se trata de un varón de 56 años de edad con antecedentes de reflujo crónico. Y en este contexto se ha hecho una endoscopía en la que se objetiva un esófago de Barrett largo con áreas de displasia de bajo grado en las biopsias aleatorias que se hicieron según el protocolo de Sidney. Entonces, un poco para caracterizar, recordando la clasificación de Praga, pues podemos ver aquí que tenemos unas lengüetas longitudinales. Estoy trabajando con una máquina Pentax y un endoscopio Pentax que no tiene magnificación, actualmente es un terapéutico. Y aquí logro ver una diferencia con el Optical Enhancement que permite ver de manera más detallada características vasculares y forma de la mucosa como tal. Entonces, esta es la parte más proximal de la lengüeta longitudinal, que en este caso estaríamos a los 30 centímetros de la arcada dentaria. Es importante, ¿por qué tener este punto de referencia? Porque va a depender hasta dónde vamos a alcanzar el tratamiento con la radiofrecuencia. Entonces, aquí estamos a los 30 centímetros, avanzamos aproximadamente 2 centímetros y empezamos a ver una afectación circunferencial del Barrett como tal. Esta afectación circunferencial se extiende distalmente, como ustedes logran verlo, hasta la parte más superior de los pliegues gástricos que corresponderían al cambio mucoso, que es justamente en esta zona. Ustedes logran ver exactamente a las 9 y a las 3, según la manecilla del reloj, los pliegues gástricos, la parte más superior, que justamente es donde hay el cambio mucoso hacia una mucosa completamente de epitelio metaplásico intestinal en relación al Barrett, que ya ha sido biopsiado previamente. Entonces, esta altura es a los 40 centímetros, de tal manera que tenemos un esófago de Barrett con una afectación circunferencial de 8 centímetros y una afectación longitudinal de 10 centímetros. Es decir, un C6M8. Ahora, este paciente también, si se dan cuenta, tiene el pinzamiento diafragmático 2 centímetros por debajo del cambio mucoso. Es decir, que seguramente en el contexto de una hernia, desarrolla un esófago de Barrett. Entonces, nuestro protocolo realmente lo que hacemos es, antes de enviar al paciente a una cirugía, que en este caso este paciente sería un candidato a ella, hacemos un tratamiento de ablación por radiofrecuencia. Ya hemos examinado previamente por completo toda la mucosa y no logramos encontrar un punto en concreto de displasia. Entonces, bajo este escenario, lo que hacemos es ablacionar por completo la totalidad de la mucosa. Para ello, nosotros vamos a utilizar un equipo que se llama Barrix 360, que consiste básicamente en una ablación por radiofrecuencia. Entonces, este es el equipo o directamente la sonda que utilizamos. Es una sonda que tiene acoplada una parte que hace la radiofrecuencia en la parte distal y que se va insuflando y desinflando progresivamente a lo largo de todo el esófago que queremos ablacionar. Si se dan cuenta, tengo en la parte distal del equipo un CAP. Este CAP va a permitir ir limpiando la mucosa que se ha ido o denudando la mucosa que se ha ablacionado. Ya lo iremos viendo poco a poco. Ahora, le voy a pedir a Milena, que es la enfermera que me está asistiendo, que me ayude con un hilo guía. Lo pasamos directamente y la idea es dejar el hilo guía pasado, pasamos el catéter de radiofrecuencia y posteriormente en paralelo les iré mostrando cómo funciona y cómo se realiza este procedimiento. Entonces, estoy pasando ahora el hilo guía. Es un procedimiento bastante sencillo, no complicado. La ablación se realiza a través de una fuente de energía de radiofrecuencia que ya está preseteada, es decir, no tenemos que modificar ninguna cantidad de poder emitido por la fuente. Entonces, si se dan cuenta, a través de la parte ploma, de la punta ploma, entra el hilo guía. Está temblándole la mano a Milena porque está nerviosa. Regálame gel, por favor. Ok, este catéter también cuenta con marcas numeradas que permiten saber hasta qué punto vamos a ir avanzando en nuestro catéter. Entonces, ahora introduzco en paralelo el endoscopio. Evidentemente, este es un procedimiento que lo hacemos con anestesia general. Ok, y ustedes pueden ver ahí la parte más proximal de la lengüeta longitudinal y por debajo de esta, una zona un poco esa de ahí, como de color oro o de color bronce. Esa es la zona que hace la ablación. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta porque debe de coincidir con la zona que queremos ablacionar. Entonces, muy bien. Arrancaremos ahí. Ya Milena ha conectado los equipos. Y este sistema de radiofrecuencia está controlado directamente con un pedal de autoinsuflación y liberación de energía automático. Entonces, si se dan cuenta, ahí se está inflando el balón. Y una vez automáticamente inflado el balón, se libera la energía y se desinfla espontáneamente. Ok, ya se liberó la energía. Entonces, se desinfla automáticamente. Avanzamos un poco más. Si se ven, si ven ustedes, está una parte quemada ya de la mucosa. Un pedazo de segmento quedó aquí arriba, pero no me preocupa porque realmente, hacemos dos pases a lo largo de todo el esófago en total. Entonces, si no lo hago en la primera, puedo hacerlo en el segundo pase. Entonces, me posiciono hacia la parte más distal que pude quemar y empezamos de nuevo. Otra vez insuflo. Y una vez esté listo, inflado el balón, aplasto el pedal azul para liberar la energía y se desinfla automáticamente. Muy bien, ahí se ve cómo se ha ido quemando la mucosa. De buena manera. Ustedes, si están viendo ahí, ven los pliegues gástricos realmente. Es decir, que casi he completado la ablación. Ok. Entonces, luego de eso lo que hago es retiro mi catéter. Y voy quemando o voy limpiando el esófago. De esta manera. Hay personas que no están de acuerdo en hacer este tipo de barrido de la mucosa ablacionada y simplemente hacen dos disparos y listo. El seguimiento que normalmente hacemos con estos pacientes es que a los cuatro meses después de una terapia óptima con IBP a dosis doble y con procinéticos y antiácidos, hacemos una segunda endoscopía para ver en qué condiciones ha ido quedando la mucosa. Y dependiendo de ello puede llegar a requerir alguna otra sesión de radiofrecuencia. Listo, yo ya estoy ablacionando aquí todo. Simplemente voy a hacer una segunda ablación y después de eso queda terminado el procedimiento. Así que yo creo que ya podríamos cortar la transmisión. Ya explicó.